Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy es martes 6 de mayo de 2020. Tenéis aquí, bueno, pues la madre del cordero, ¿no? El BOE de sábados de mayo del 2020. Algo que resultó muy tuiteado y retuiteado porque se permitía a los ocupas inscribirse en sus domicilios y las cuevas y las cavernas y todo tipo de infraviviendas para tener unas paguitas con cargo a la colaboración de todos los españoles. Yo, antes de nada, quiero decir que cuando vi estas informaciones en diferentes diarios, pero bueno, los tuits y demás, siempre hay que pensar que si se ponen de una parte u otra si están interesados, ¿no? Pero cuando ves a medios de información, dices, hostia, cuidado, que esto puede ser peligroso, pero luego, claro, uno ya antropólogo e investigador y también, bueno, pues la economía influye mucho en estas cosas y no podemos lanzarnos a lo bestia. Entonces, pasen los días y yo leo una noticia en el diario, luego también en diversos medios de comunicación y dice, la falsa polémica de los ocupas, el BOE de 2015 ya recogía la opción de empadronarse sin ser propietario en inclino o en infraviviendas. Bueno, recordad que en 2015 estaba don Mariano Rajoy y también esto tiene un antecedente en, creo que era 1997, cuando gobernaba don José María Aznar, ¿no? Entonces, no voy a salir para abajo porque aparecen por aquí distintos tuits de diferentes personas, pero bueno, podéis ver el enlace porque aparece aquí recogido, como veis, y lo podéis mirar tranquilamente. Y bueno, aquí aparecen ya tuits que no quiero, pues que se vean porque, bueno, cuando uno mete la pata, pues debería reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis el artículo, aquí tenéis el BOE oficial del 2 de mayo, que yo voy a poner abajo, debajo de este vídeo, pues para que podáis todos acceder. Y lo que me pregunto es algo que me está poniendo un juguete nervioso, ¿no? Uno lleva investigando, ya no es de la parte de la economía, sino de la parte de la antropología, pues todo lo ocurrido en el periodo anterior a la guerra civil, y me parece que hay personas que están buscando otra vez algo similar, ¿no? Y medios de comunicación que están alentando estas cosas, ¿no? Y lo único que podemos hacer los ciudadanos en este caso, independientemente de que vengan por parte de la extrema izquierda o de la extrema derecha, este tipo de fakes, porque son fakes y denunciables, debería ser ir a las fuentes de información, analizar, y no nos liar la manta a la cabeza, ¿no? A mí una cosa que me pone, bueno, pues triste, y hasta cierto punto, que hay personas que critiquen solo lo que hizo alguien en una parte de la historia, por ejemplo, lo que hicieron, pues, lo que se hizo en los bolcheviques en la Unión Soviética, o lo que hizo, pues, Chávez Maduro está haciendo en Venezuela ahora Maduro, o lo que pasó en Cuba, o lo que pasó en China, y en cambio, pues, algunos nieguen el genocidio nazi, o que Franco no fue tan malo, o que Donald Trump ya es maravilloso, pero también me crispa la otra parte, ¿no? La parte que solo ve la ida en el ojo ajeno, ¿no? Que solo fue Franco, que solo fueron los nazis, que solo llegó Donald Trump, no, precisamente lo triste de esto es que todos tenemos ese gen del egoísmo en el cerebro biológico primero, y luego en el cerebro social, ¿no? Esta huida hacia ninguna parte, esta forma de aliarse con los más próximos, y de aliarse la manta a la cabeza, y por Dios y por España, o por San Pedro, o por Santiago, o por el demonio, o por quien sea, o por Alá, o por Mahoma, o por quien sea, y atacar contra todos los demás, lo único que nos va a hacer va a ser que nos terminemos yendo, como dicen los mexicanos, a la chingada, ¿no? Y a lo mejor había que recapacitar, había que pensar un poquitín en las cosas, porque ya os digo que a mí me están crispando estas situaciones, estas faltes de respeto hacia los demás, ¿no? Analicemos un poquitín, veamos, y esto porque me parece lo más reciente, ¿no? Pero también hay otras cosas que de la misma manera pueden crispar a los demás. Ni paguitas no ocupas, ni, como muchas veces se dice, que los extranjeros están siendo traídos a España para, bueno, para casi colonizar, para colonizar, otras cosas, cuando es verdad que muchas veces necesiten, pues, por ejemplo, para el tema de sacar los frutos de la tierra que los españoles no los queremos sacar, ¿no? O lo que está ocurriendo, pues, por ejemplo, con los autónomos, o con los pequeños comerciantes, o los pequeños negocios que están viendo se traspa de la pared, ¿no? Luego, seamos un poquitín sensatos, pensemos un poquitín en las cosas antes de atacar a los demás, y leamos, leamos que es lo principal. Os voy a dejar el BOE del 2 de mayo, por si encontráis algo de los ocupas y las paguitas, que me lo digáis. Para terminar, solo decíos que todo esto que está pasando ahora, y no es la primera vez que lo digo, ya lo comentaron Karl Marx y Friedrich Engels, Carlos y Federico, en 1847-48, en un libro que se llama El manifiesto comunista, ya al mandaros leer El capital de Marx, y hay una burra, porque es infumable, porque incluso muchos economistas no lo leyeron, yo a mí tengo que comer el EUR porque mi padre lo tenía en casa, y me obligó a leerlo antes de empezar a hacer económicas, cosa que yo agradezco. Pero el manifiesto comunista, que está bajo licencia gratis comos, porque ya es patrimonio de la humanidad, o sea, que no puede ser algo muy peligroso, y muy, muy criminal, lo que se decía en él, es que el propio sistema capitalista iba a fagocitar al sistema, y que iba a hacer que la gente con menos posible de los más ricos, y las empresas menos competitivas, y como ellos dicen los rentistas, que en el fondo los rentistas y la gente que está jugando ahí en bolsa, los que menos poderes tienen, debido al efecto del poder fagocitador del capital, que está inducido siempre por aquella gente, que son los que realmente más tienen, va a hacer que estos, que os decía antes, se vayan a lo que ellos llamaban el ejército residual de reserva, que era el padre. O sea, esto y el efecto del reloj de arena. Y mientras nos estamos jodiendo todos, y mientras estamos pasándolo mal todos, pues hay distintos individuos, pues metidos en la política, o próximos a la política, y ojo, digo, en todo el arco al parlamentario, no digo solo en una parte, que están, bueno, pues solo intentando mantener su asiento, y mantener su sitio en el Congreso y en el Senado, y poco les importamos a los demás. Espero que os resulte interesante, como se edita siempre bajo licencia CREATICOMOS, podéis ser que lo queráis, compartidlo, comentadlo, y lo queráis. Un abrazo y hasta el siguiente.